Bueno, fíjense sobre el tema de las iglesias, que desde que empezó la misión Venezuela Bella empezamos a recibir a través de el cura de parroquia, los curas de pueblo, pastores, pastoras evangélicos solicitudes para recuperar los establecimientos de oración, las iglesias a lo largo y ancho del país Ya se ha avanzado en la recuperación de un número importante, Yaguerín, ¿correcto? 750 iglesias, de las cuales 1.200 son evangélicas Correcto, y aquí yo he aprobado los recursos, atención iglesias católicas, atención iglesias evangélicas vamos con la misión Venezuela Bella, la recuperación completa y ahora con el plan Mi Iglesia Bien Equipada no solamente para restaurar muros, paredes, puertas, servicios sino vamos a restaurar completamente y a equipar, ¿verdad? Uribito, a equipar las iglesias Vamos entonces a recuperar y a equipar a cuatro años de la misión Venezuela Bella 1.750 iglesias nuevas en este año 2023 Atención, atención ¡Gracias!